Se trata de la fase primera de este proyecto que corresponde a los rellenos y reordenación de accesos. Es el anuncio de licitación de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, cuyo objeto es la contratación del proyecto de reordenación del acceso sur al puerto de Algeciras y la darsena deportiva del Saladillo. Se ha acordado ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta las 2 de la tarde del día 8 de junio. Habrá un acto público para dar cuenta de las ofertas presentadas, informar sobre las admisiones o exclusiones y proceder a la apertura de los sobres técnicos el 22 de junio a las 12 del mediodía.